El modelo socioeconómico de PP y PSOE nos ha traído a esta difícil situación de crisis económica que estamos pagando a aquellos que no la hemos causado. El PP, después de más de 20 años de gobierno municipal a sus espaldas, solamente nos ha traído corrupción, enchufismos, destrucción del territorio, privatización de los servicios públicos y desempleo. El PSOE tampoco es la solución. Más de 5 millones de parados. La ayuda a los grandes banqueros. El abaratamiento del despido y el aumento de la edad de jubilación son pruebas más que suficientes de ello. Creemos que es necesario un cambio de verdad. Porque queremos evitar que las alumnas y alumnos de los colegios públicos Manjón y Miguel Hernández reciban su enseñanza en Barracones, lucharemos por la ampliación del I-Stadel. Porque desviar nuestro río es cobarde y solo servirá para que siga muriendo. Queremos un río vivo y por eso nos enfrentaremos a las empresas y gobiernos que lo contaminan. Porque nos están robando el derecho a la sanidad pública, no descansaremos hasta tener un hospital público digno. Porque ya tenemos suficientes parásitos en la Casa Real, acabaremos con los puestos de asesor en el Ayuntamiento. Porque la lucha por un puesto de trabajo para los más de 7.200 desempleados de Orihuela es uno de los ejes fundamentales de nuestro programa electoral. Porque en Orihuela la cultura y el ocio son inexistentes, promovemos la habilitación de lugares públicos para la práctica del arte urbano y salas de ensayo para los grupos municipales. Porque llevaremos a cabo la creación de salas de cine públicas en las que los ciudadanos elegirán democráticamente la cartelera. Porque el futuro de los pequeños agricultores está en peligro, lucharemos para conseguir precios mínimos justos para los productos agrícolas. Porque para generar empleo hay que dejar de premiar a la banca y los grandes empresarios. Con nosotros los servicios municipales volverán a ser públicos. Porque la vivienda es un derecho y no un privilegio. Porque no podemos tolerar que los bancos desahucen a más familias. Apoyaremos la formación de cooperativas para que no dependan de la especulación de constructores. Los jóvenes queremos emanciparnos. Porque queremos recuperar a Miguel Hernández en toda su dimensión, tanto artística como política y social. Porque necesitamos una red de bibliotecas municipales con aulas de estudio 24 horas. Porque se rehabilite el casco antiguo y nuestro numeroso patrimonio artístico, cultural e histórico, como el Palacio de Rubarcaba, el Castillo de los Moros y la Iglesia de San Agustín. Porque el deporte en Orihuela es pobre e insuficiente, trabajaremos por unas instalaciones dignas y gratuitas. Garantizaremos la supervivencia de los deportistas y los equipos locales. Porque el capitalismo es un sistema inhumano y depredador. Porque con él no tenemos futuro. Solo tendremos más guerras, hambre, paro y pobreza. Por eso pensamos que otro mundo no solo es posible, sino necesario. Y queremos construirlo desde Orihuela. Desde el socialismo y la democracia de la gente normal. De la gente que vive con su trabajo. Como tú y como yo. De esta crisis no nos sacarán los mismos que nos han metido. Por eso creemos que es el momento de que el pueblo sea protagonista de su propio gobierno. Por eso creemos que... ¡Somos Necesarios! ¡Eres Necesario!